¿Realmente eres gay? Sí. No habías podido esperar otro momento para decírmelo. Te he querido. Te he creído. Y no me importó lo de Mónica Naranjo. Porque pensaba que sencillamente eras una persona más sensible y más creativa. Y más inteligente que yo y más interesante. Pensaba que eras la persona más maravillosa del mundo. Pensaba que me harías sentir la persona más especial. Y que me enseñarías todo en la vida. Que me enseñarías todo sobre la música, sobre el arte, sobre la vida y sobre la magia. Y creí que me harías sentir la mujer más bella del mundo. No la chica a la que nadie quiere. Muchas gracias, José. Hay muchos bancos. ¿Hay muchos bancos? ¿Pero tú en qué mundo vives? ¿Te has visto cómo admiraba ese tío? Se estaba riendo de mí. No se estaba riendo de ti. No se estaba riendo de nadie. Estaba haciendo su trabajo y punto. Pues que se meta su puto trabajo por el culo. ¿Vale? ¿Qué coño era eso? ¿Un juicio? Pues sí, José. Era un juicio. Funciona así. ¿Qué le hago? Si les gusta, se dan su dinero. Y si no, no. ¿No te gusta? Te jodes. No, no, no. Que se jodan ellos. Que se jodan ellos. A mí no me juzga nadie ni por un millón ni por doce. ¿Vale? No me gusta su dinero. No lo quiero. ¿No te gusta su dinero? ¿Y por qué no me dejas decidir a mí si me gusta o no me gusta su dinero? Claro. He sido yo la que he ido a pedir el crédito. Claro, como yo no soy el sujeto activo, ¿verdad? Yo solo soy un gilipollas. ¿Qué estás aquí por la reunión? ¿Cuántas has notado? Bueno, una buena suposición. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Antonio. Sara. ¿Estás aquí solo o piensas ponerle los cornos a otra mujer conmigo? Sí, estoy solo. ¿Aquí, en el hotel? Sí, aquí arriba. Bueno, pues tal vez. Deberíamos hablar de lo de ayer, ¿no? ¿Hablar de qué? ¿Ya sabes de qué? Fue un error. ¿Te lo dices? Bueno, tú no tienes nada que decir. Pues que tú me besaste primero. Ya, pero tú también me besaste. Pero empezaste tú. ¿Y si te beso ahora otra vez? Estoy embarazada. ¿Es una broma, no? No. Fantástico, ¿eh? Fantástico, ¿eh? O sea, esto es increíble. No hay manera de dejar embarazada a mi mujer y llevo intentándolo todo el tiempo. Y llegas tú ahora, sin protección, y te quedas preñada. Porque a mí me quieres y a ella no. ¿Ah, sí? Sí. ¿Esa es tu interpretación? Pues sí. Esto es fruto del amor verdadero, no de un programa de fertilidad. No hayas tonterías. Mañana te acompaño y lo arreglamos. No pienso hacerlo otra vez. ¿Quieres que te enseñe a decir algo en el lenguaje de los signos? ¿Cómo se dice te quiero? ¿Te quiero? Te quiero. Vale, pues hay varias maneras de decirlo. No es así. Te quiero. Te quiero. Te quiero. O también puedes decir yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Sí. Yo te quiero a ti. Sí. O puedes decir, por ejemplo... Yo te quiero a ti. Encantado... Encantado... De conocerte. De conocerte. Encantado... Yo te quiero a ti. Y... No. Mi Deus. Mi Deus. Mi Ell Presidente. Mi rodz Rei. Gracias por ver el video.